si tú tienes un restaurante negocio de comida food truck, taco truck, lo que sea de comida en el condado de Solano Napa, Contracosta y estás buscando la forma de cómo incrementar la presencia en línea de tu negocio, ya sea porque quizás sientes que no muchas personas en tu área te conocen, sientes que personas te dicen que no encuentran mucha información acerca de tu negocio de tu restaurante por la razón que sea, pero estás buscando incrementar la visibilidad de tus clientes o personas en el área, en tu área obviamente para atraer nuevos clientes para que tus clientes existentes puedan referirte fácilmente cualquiera de esas razones estoy ofreciendo un reporte gratis acerca de cosas que mi sistema va a analizar de tu presencia en línea de tu restaurante, negocio de comida food truck, lo que sea, y dar recomendaciones de pasos que puedes seguir y acciones que puedes tomar para incrementar verdad, optimizar la presencia en línea de tu negocio o restaurante un poco acerca de mí, mi nombre es Leo y tengo una agencia de mercado digital aquí en el condado de Solano en la ciudad de Fairfield si tienen preguntas, quieren mandar mensajes, pueden contactar al 707-410-0307 incluso si quieren un reporte gratis como el que les voy a mostrar en un momento trabajo con clientes como la Costa Azul, el Caracol Los Altos y otros clientes bueno, les voy a enseñar un poco acerca del reporte para que puedan ver más a fondo a qué me refiero este es un ejemplo de gorditos voy a tomar con por ejemplo gorditos verdad, no quiero decir nada malo no los conozco, no me están pagando por hacer esto pero sé que es un restaurante que ha existido por mucho, mucho tiempo ya tiene su su branding ok, este quizás es un ejemplo que restaurantes que ya son establecidos tienen reputación de boca en boca sin embargo en verdad si habría situaciones en la cual aún así sientes que boca en boca no está siendo suficiente y cómo verdad utilizar el internet para incrementar que la gente, personas conozcan, encuentren tu restaurante les voy a a usar vamos a usar este como ejemplo como les dije gorditos ya está establecido simplemente hice una búsqueda gorditos mexicanos restaurant en Google obviamente como estoy en Fairfield me sale la recomendación más cercana y que es este ellos están localizados en 1025 Oliver todo eso está bien verdad tienen su perfil en Google y puedes ver muchas otras páginas que salen acerca de gorditos puedes ver acerca de su página de Yelp las diferentes fotos que tiene en Google puedes ver las diferentes fotos que tienes como puedes ver tienen buen ambiente un bar completo la comida obviamente debe de ser buena verdad yo he probado creo que he probado el pollo jalapeño hace muy poco de hecho tengo años de vivir aquí en Fairfield nunca los había visitado hasta hace poco probé el pollo jalapeño me parece muy bueno y bueno pueden ver las fotos verdad en Google en Yelp parece que ahí es donde más activamente se mantienen me imagino que por por los clientes que llegan en la página de Yelp en Facebook veo que no están tan activos y en Yelp pueden revisar las fotos que tenga este este no es ellos este es otro gordito así que voy a cerrar esto y bueno ya les hablé un poco acerca verdad de de quiénes son de quién vamos a hablar hoy entonces en referencia a reporte como puedes ver el reporte va a tener mi información para que así me puedas contactar si tienes si tienes alguna duda y vas a ver información acerca de lo que encontró reporte de tu información por ejemplo encontró la dirección al nombre de tu restaurante en la primera parte la sección que va a hablar es acerca de Google My Business Google My Business es una de las es bien importante para para muchos negocios locales es es gratis y sencillo así que el reporte lo pone verdad como primer punto nada más porque muchas personas buscan tantas cosas en Google y simplemente vamos a ir a visitar este sitio web y simplemente teniendo ese perfil ayuda demasiado a veces sin tener que pagar nada como puedes ver el reporte pudo encontrar la dirección en Google My Business el número de teléfono la página y el correo electrónico no encontró muchas veces negocios pequeños siente que no ponen el correo simplemente porque piensan que van a recibir mucho spam muchos muchos correos que no son que son puras ofertas verdad que no tiene sentido la razón por la que sea o simplemente porque no puede manejar correos lo que sea verdad bueno nada más nada más piensa de esta forma si eres un negocio que quiere crecer está simplemente cortando un método de cómo tus clientes se podrían conectar contigo porque hay clientes que se comunican de esa forma por ejemplo clientes que manejo yo veo que simplemente mandan correos porque está en un ambiente de oficina y eso son importantes la mayoría de oficinas pedidos de oficina son pedidos grandes y se quedan como pedidos que vuelven a ordenar y ordenar otra y otra vez es tu restaurante entonces muy importante verdad si eres un restaurante que está buscando cómo crecer o eres un negocio de comida que está buscando cómo crecer muy importante poner esa información de correo electrónico para que así facilite a tus clientes aquí está dando información acerca de cómo el sistema de que genera reporte da ranking a Google o explica un poco verdad que afecta tu rank en Google My Business es muy importante como les dije de tener un buen rank en Google My Business porque muchas personas que buscan por nuevos lugares de comer andan en sitios como Google o Yelp para sugerencias yo por ejemplo cuando voy a algún lugar nuevo uso estos sitios como sugerencia entonces de acuerdo al reporte ¿qué factores influyen? por ejemplo influye obviamente que tengas un bien definido la categoría de tu negocio influye el número de reviews que tiene obviamente un negocio que tienes muy pocos reviews o no tiene del todo se hace un poco sospechoso eso es mi opinión no sé tú qué opinas ratings ¿verdad? 4.2 afecta se refiere 4.2 de 5 estrellas creo yo operaciones ¿verdad? asegura asegurarte que todo esté al día que tengas información de tu horario de operación que tengas fotos en Google My Business que tengas publicaciones por cierto Google My Business permite publicaciones así que aprovechen para así mantener al día a sus clientes también revisa información acerca de qué dicen sus clientes muy importante ¿verdad? es muy importante monitorear qué es lo que están diciendo sus clientes porque a veces no solo es que ok gracias le dan 5 estrellas pero ¿qué están diciendo? si ya sea positivo o negativo si es positivo ¿qué les está encantando? y mientras más personas digan constantemente que les gusta esto y esto y esto específicamente de tu negocio vas a ver ¿verdad? que ese va a ser como algo que puedes usar en tu marketing para vender más porque simplemente la gente te lo ha dicho que por ejemplo si tú vendieras el mejor burrito y no solo el burrito sino un burrito específico de algo ¿verdad? un hombre específico en la ciudad que vives entonces sería bueno promover eso hacer algún tipo de oferta o algo y lo mismo va con lo negativo si hay cosas que recurren constantemente que la gente se queja es bueno poner atención porque una o dos personas ok pero ya cinco o diez personas ¿verdad? que estén hablando de lo mismo hay que poner atención y eso definitivamente es oportunidad como dueño de negocio de poder mejorar tu proceso y tu servicio al cliente otra cosa que chequea es que si tu negocio está reclamado en Google My Business perfecto si está reclamado tienes que ser definitivamente perfectos y si no has reclamado hazlo porque así puedes controlar ciertas cosas de tu negocio como se aparece en Google también te da información acerca de tu competencia me imagino que solo escoge negocios restaurantes en el área tu sitio web da este análisis acerca del sitio web vamos a ver creo que lo abrí pero no lo he visto ok esto me imagino que en algún momento quizás tuvieron un sitio web pero ya parece que no está vivo publicado no sé qué habrá pasado me imagino que quizás no hubiera mucho valor en tener un sitio web por la razón que sea ya no existe pero parece que tenían el nombre ya puesto y tenían un sitio web o a lo mejor simplemente nunca lo terminaron de construir no sé este que si busco gorditos mexican restaurant el sitio web de ellos no aparece obviamente una de las indicaciones por la que no apareces es porque quizás obviamente no está vivo lo único que sale es gorditos de algún otro lugar creo que este gorditos no tiene nada que ver con gorditos de aquí porque hasta luego se mira diferente y están localizados en Dublin, California que no está muy lejos de aquí y Granada Hills así que incluso el sitio web que aparece ni siquiera es el sitio web de ellos en Google así que ojo verdad porque mucha gente anda buscando información en Google volviendo al reporte como pueden ver obviamente el reporte falló porque obviamente no está vivo en referencia al sitio web el reporte en referencia también el reporte también da información acerca de las redes sociales y bueno pueden ver aquí pasos que puedes hacer en referencia a redes sociales que están visibles están tus redes optimizadas te da información que si ha encontrado algún video tuyo en YouTube que si ha encontrado algún tipo de Facebook tracking muy importante eso verdad porque si estás anunciando en Facebook tienes que tener la forma de cómo alimentar datos a Facebook para poder así tú como dueño de negocio entender los datos que te da tus anuncios verdad qué tipo de resultados han tenido tus anuncios y Google también es importante tener alguna forma de monitorear ya sea si haces anuncios por Google o ya seas de forma orgánica que 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 tanto está el volumen de visitantes a su sitio web que lo que la gente busca para llegar a tu sitio web cuáles son las páginas más visitadas todo eso es importante monitorear porque es información que uno como dueño de negocio puede tomar para seguir aprendiendo más y más acerca de tu negocio cómo mejorarlo y obviamente de tu clientela y bueno te da un montón más un montón de información más acerca de de cómo mejorar el sitio web pero en este caso no no ponga atención porque si el sitio web no existe obviamente reportes si si tú no tienes un sitio web simplemente de verdad no no va a dar mucha información pero información quizás no te va no va a ser no va a ser pretendiente lo que tienes porque obviamente no existe si tienes su sitio web puedes usar ese reporte para poder ir con la persona que maneja tu sitio web y buscar qué cosas improvisar chequea por si tienes un listing en Yelp para restaurante es muy importante es verdad tener una presencia en Yelp muchas personas también igual se van a ese sitio para poder buscar sugerencia referencias a dónde ir a comer fotos etcétera y bueno aparece muchas otras más información que pueden usar para incrementar la presencia en línea de de su restaurante en el reporte después da un porcentaje de verdad de optimización en este caso este negocio restaurante gordito recibió un puntaje o porcentaje de 34% y bueno simplemente verdad son sugerencias pero si sientes que tú quisieras aumentar la presencia de tu restaurante en línea quisieras asegurarte que más personas conozcas acerca de tu negocio bueno estos son pasos verdad que se pueden tomar para hacer progreso en eso te digo el reporte es gratis completamente gratis simplemente puedes mandar un mensaje dependiendo de donde estés viendo esto apretar el botón de abajo verdad para ver cómo contactarte conmigo y poder pedir el reporte bueno hasta pronto bye o o o o o o Gracias por ver el video.